La Aguja en el Pajal es un programa radial de producción independiente que desde el año 2014 se edite por Radio Casilda, provincia de Santa Fe. Su confusión está a cargo de María Alejandra Luria y Javier Sánchez y cuenta con la colaboración de Diego Pajal. Además de recomendar autores y obras para niños jóvenes, en La Aguja en el Pajal se debate sobre temas como la versión oral, primeras lecturas y promoción de lectura y se invitan diferentes habitantes vinculados al ámbito político, educativo y cultural de Casilda a dejar por un momento su rol habitual para ponerle voz a textos de reconocidos autores nacionales y contar su historia personal en relación a los tiempos. Aunque no hay dudas de que la radio tiene un toque mágico y aún más de que las voces no trasladan a otros mundos, porque escritores, ilustradores y amantes de los libros son protagonistas de este programa que se compromete a contagiar la pasión por la lectura. Y porque todas las voces comparten la experiencia de leer y escuchar, se otorga el pregomero en periodismo radial, a La Aguja en el Pajal, reciben el premio María Alejandra Loria, Javier Sánchez, 1631, 133, производilla, celebrada Cácerna Cácerca, directora de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Biblia, seguramente, ¿Alguno de los tres que dejaron en su saludo? Bueno, Príncipe, muchísimas gracias a todos. Por supuesto que es una gran emoción estar acá. Desde que pensamos a la aguja en el pajar, tomamos una frase junto a Javier que fue transmitida por un queridísimo amigo y director de teatro, Edgardo Rossini que nos dijo, piensen un programa desde Casillo, no se pongan techo. Y en el 2015, bueno, Javier fue ilustrador y siempre estuvo con la inquietud de generar un espacio para la literatura infantil dentro del programa y decidimos convocar a un especialista, literatura infantil y juvenil, la profesora Beatriz Red, que también llevó adelante la campanita por la lectura en Casilda. Y desde ese momento tuvimos muchísimas ganas de estar acá. Entonces ese test de Casilda hasta el pregonero resume un camino en estos años y ojalá sigamos viéndonos y compartiendo mucho más en relación a los libros para chicos. Muchas gracias. 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 Gracias.